Tanto si es por mera curiosidad como por si te acabas de pillar un drone y me ha quedado bastante pro esta intro, hoy te voy a enseñar a pilotar un drone para que no la lies a la primera de cambio. De primeras puede parecer bastante complicado todo este tema de los drones, con cámara y tal, y más sobre todo cuando ves el mando, ya que aquí vemos una gran cantidad de controles que dices, madre mía, ¿para qué servirá todo esto? ¿la voy a petar contra el cuadro, contra una vasija y la voy a liar parda? Pues no androides, es mucho más sencillo de lo que parece y en este vídeo os voy a explicar todo el funcionamiento de un drone. Vamos a empezar con lo más básico sobre los drones o quadcopteros ya mal de como queráis y es que todos ellos, aunque son simétricos, teniendo cuatro hélices, todos tienen una parte frontal que esto lo ponen las instrucciones o fácilmente luego cuando lo pongamos en marcha lo podremos descubrir y en el caso de este son las hélices rojas o pues cuando lo ponemos en marcha que se encienden las LEDs, las LEDs rojas, las que nos indican cuál es la parte frontal que será importante para orientarnos. Luego quitamos la tapita y empezamos ya a conectar la batería que tiene que ser cargada del todo para que no se nos muera a medio vuelo. Ahí están enchufados, como veis estas son las rojas, metemos la batería para dentro y cerramos la tapita. Si vuestro drone tiene cámara como es el caso de este, es importante si queréis grabar que le hayáis introducido ya una tarjeta microSD. Una vez ya lo tenemos listo y con las luces parpadeando está buscando conexión, metemos las pilas en el mando como es evidentemente y lo ponemos en marcha que en este caso es mediante este digamos toggle, lo subimos para arriba y cuando acabe de hacerlos y ya lo tendremos en marcha. El amparajamiento como veis ya ha dejado de parpadear, se hace de forma automática y es muy sencillo y ahora si vamos a investigar exactamente todos estos controles del mando. De primeras vemos todo esto, botones por aquí en plan L1 y R1 y decimos, buah, la hemos liado. No, es muy sencillo y luego os explicaré en detalle para que significan todos estos botones, pero ahora vamos a empezar con lo más básico que se trata de este mando y este mando que son los únicos que haremos servir por ahora. Lo normal, en la gran mayoría de vídeos dirán, para practicar, ir a un lugar espacioso, sin obstáculos, pues para que no lo hosties. En este vídeo os recomiendo que lo hagáis de una forma distinta, lo podéis hacer en vuestro comedor, en algún sitio donde el suelo sea liso, que no haga fricción, porque vamos a empezar primero de todo, y esto es muy importante, al menos a mí me sirvió mucho al principio, que es familiarizarnos con los controles del dron. Y es que antes de hacerlo volar, para no hostiarlo contra nada, vamos a familiarizarnos y ver cómo se conduce. Para ello vamos ya, acercándonos al mando y vamos a ver cómo funciona. Veréis que, y siendo que los mandos dependen según la marca, pero en esencia son lo mismo en todos, tienen dos controles principales. Uno, que es el de la dirección, que como veis, tiene retorno a la parte central, y otro que como veis, no lo tiene, ya que este, el que puede que esté cambiado, si es según diestos o zurdos, pero este, el que no tiene retorno, o sea, sí de forma horizontal, pero no vertical, este es el que será del motor. De modo que, como ya veis ahí en directo, a medida que lo subimos, se activan las hélices. Y ahora vamos a ver este otro control, que es el de la dirección. Es muy sencillo, y al principio vamos a imaginar que estamos conduciendo un vehículo terrestre, que no es aéreo, y lo que vamos a hacer va a ser controlarlo por el suelo, dejándolo con los motores en marcha, pero no lo suficiente como para que se vean. Entonces, esto funcionará de una forma muy sencilla. Si lo tiramos este para arriba, el drone va a ir hacia adelante, como es en este caso, recordemos, en el de las hélices rojas, si lo tiramos para atrás, va a ir hacia atrás, y si lo giramos hacia los lados, lo que va a hacer va a ser una rotación sobre sí mismo, hacia el lado en cuestión. Para ello, íbamos ya a hacer una demostración en directo, activamos un poco los motores, y lo giraremos, por ejemplo, hacia la izquierda. Lo ponemos en marcha, y vamos hacia la izquierda. Y como veis, el drone ha hecho 90 grados. Según cuanto lo giréis o aguantéis, como veis, el drone va a ir rotando. Esto es importante, que todo esto nos familiaricemos antes de hacerlo en el aire, ya que cuando estaremos en el aire tendremos otras complicaciones. Así que ahora, por ejemplo, vamos a ir hacia adelante, lo voy a tirar, como ahora veréis, hacia adelante, ahí está, hacia atrás, ahí está. Debido a la fricción con el suelo, es normal que se os quille por el plástico y se gire un poco. Por ejemplo, ahora vamos a ir a la derecha, a la izquierda, hacia adelante. Y esto, que parezca una tontería, es muy importante que lo hagáis durante 5 minutos en vuestro suelo, que sepáis orientaros, que sepáis, vale, esto es la parte de delante. Si quiero girar, hago así. Si quiero ir hacia adelante, hago así. Si quiero ir hacia atrás, hago así, porque esto, al fin y al cabo, luego lo haremos en el aire. Y ahora vamos a ver el último control importante que queda, que es, vale, este sabemos que va hacia adelante, hacia atrás, rotación sobre sí mismo, y este, como veis, es el del Power. Pero, ¿qué pasa si giramos este horizontalmente? Pues lo que hace es girar sobre sí mismo. Es decir, va a girar, va a desplazarse lateralmente. Por ejemplo, vamos a hacer el caso, ahora lo tenemos apuntando para ir, voy a poner en marcha el motor y lo voy a tumbar hacia la derecha. Así que vamos allá y hacia la derecha. Ahí está. Una vez lo sepáis controlar por el suelo, como así de un vehículo terrestre se tratase, vamos a añadir ahora sí el factor altura. Como podéis suponer, aquí se va a tratar de subir la potencia de los motores. Así que esto es importante que lo hagáis poco a poco, porque es muy típico al principio decir, vale, lo voy a poner en marcha y lo subo a tope. Y veis que empieza a subir y decís, hostia, quito. Y entonces quitáis el motor y se, hostia, cae en picado. Es importante ir subiendo y ir viendo cómo va afectando, ya que todos los drones tienen, digamos, como igual que los coches, con su embrague, tienes que pillar el puntillo. Esto es cuestión de ir haciendo familiarizarnos y, por ejemplo, ahora vamos a ir subiéndolo. Ahí se pone en marcha. Aquí está, ya está. Y ahora sí vamos a empezar a subirlo. Ahí está. Y ahora que ya controlamos el factor altura, vamos a combinarlo también con el factor, digamos, 2D. Y, por ejemplo, ahora que ahora está apuntando hacia mí, vamos a conseguir que, pues, venga hacia nosotros, no por el suelo, sino volando. Por lo cual, el de dirección, el de lo tiramos hacia adelante y le vamos dando gas hasta que llegue a nosotros. Ahí está. Fácil. Y ahora sí, vamos a ver todos estos controles del mando para qué sirven exactamente por si tenéis curiosidad. Ya os digo que lo básico y esencial para volar es el del power y el del movimiento, pero si queréis ir más allá os cuento un poco de qué funcionan los demás. Este que tenemos aquí, que vendría a ser un poco como L1, este lo que hace es controlar la grabación de vídeo. Evidentemente tenéis que leer vuestras instrucciones de vuestro mando ya que no todos funcionan exactamente de la misma forma, pero os digo un poco para que lo conozcáis. Y, por ejemplo, pues también tiene una pantalla que puedes poner aquí para ver en directo y si le das aquí empieza la grabación de vídeo o acaba. Este botón de aquí sirve para hacer un roll, es decir, que haga, digamos, un flip, un giro sobre sí mismo, que cuando le damos empieza a decir pop, 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 y cuando hacemos el movimiento horizontal lo va a hacer. Va, que sé que queréis verlo. Vamos a meterle. Vamos a hacer un flip hacia este lado de aquí, que como lo tengo apuntando para aquí, pues viene a ser hacia la derecha. Aquí tenemos el dron. Vamos a darle gas. Pulsamos el botón. Evidentemente para hacer este truco tenéis que ser en exteriores, ya que al hacerlo baja entre un metro y medio y dos metros. Si lo hacéis en interiores pues va a pasar esto que va a ir al suelo, pero no deja de ser un buen truco y que si estáis grabando da un efecto 3D bastante chulo. Continuamos conociendo el mando, este era el de la cámara, este para hacer este truco, los controles, el del power y vamos a ver todo esto. Esto es que controla la calibración y la sensibilidad de giro. Este y este son para activar diferentes modos. Por ejemplo, este tiene un modo de marcar un punto inicial y que regrese a este punto y este del medio, como veis ahí en directo, se trata del botón de los luces LED. Así que androides, como veis, no es tan difícil como parece todo este tema de los drones, dices wow, esto es para profesionales, no. De hecho, ya se venden muy baratos, hay de menos de 20 o 30 euros incluso. Y yo creo que es un juguete, si lo queréis ver como un juguete de entretenimiento o si tiene cámara, también como una herramienta para grabar, que es mucho más sencilla de controlar de lo que parece. Con literalmente 15 minutos podéis estar familiarizados y pues directamente poder volar, por ejemplo, por vuestra habitación, teniendo el suficiente cuidado, sin hostiaros con nada y con el que realmente pues podéis disfrutarlo bastante. Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tres, dos, uno, destrucción. Hasta la próxima androides. Hasta la próxima androides.